Buenas noches, queríamos consultarles un poco qué evaluación hacen de esta inspección solicitada por el Dr. Merlo. Bueno, fue bastante satisfactoria en el aspecto de que no dan los parámetros de disparo al lugar donde cayó este chico aquí fuera en vida Magallanes. ¿En qué sentido, doctor? La distancia, la altura del terreno, porque estamos un metro más abajo. Sí, la cuestión técnica. La cuestión técnica y cómo ingresa la bala. La bala ingresa de arriba hacia abajo y se aloja en la columna vertebral. Entonces, quiere decir que de arriba de una moto no puede producirse ese tipo de disparos y no se tiene que producir de arriba de aquel tanque para que la bala tenga esta dirección. Para que entre así de arriba hacia abajo y se aloje en la columna vertebral. Se le traspasa el pulmón y se aloja en la columna vertebral. Exacto. Entonces, de este ángulo de donde estamos parados en este momento, no se puede producir el disparo. O no se puede producir el disparo que ocasiona la muerte. O sea, el chico tiene nada más que un disparo. Claro. ¿No es cierto? Y ese disparo no puede ser efectuado del lugar que estamos. O sea, el disparo está hecho de frente. Es el lugar donde estamos parados nosotros, es el lugar donde pudo haber sido el disparo, pero no coincide... Con los testimonios. Con los testimonios. Entonces, ¿qué hipótesis tienen ustedes sobre cómo ocurrió el hecho, digamos? Doctor. Yo no puedo decir porque mi cliente no disparó el arma, entonces no tengo una guía. Sí tengo una guía ahora de que los hechos no son como ocurrieron, ni son como los que redactan los testimonios de la gente que estuvo en el lugar, los testigos oculares del hecho. O sea que acá no sabemos... Sabemos que hay una persona fallecida, pero no sabemos cómo ocurrieron los hechos. Ni quién lo asesinó. ¿Usted tiene alguna suposición, digamos, alguna presunción de qué pasó? ¿Cómo fue? No quisiera alimentar conjeturas, pero suscribo la palabra del doctor Merlo a decir de los testimonios, bueno, mi cliente menos fue el que disparó. Nadie da cuenta de que él haya disparado nada. O sea, pero volviendo a lo que dice Jorge, es imposible técnicamente, según las pericias técnicas, que desde acá se haya propinado a la bala que le causó la muerte al chico Magallanes. Por el ángulo de entrada, eso está aperitado ya. Eso no es suposición, eso es verdad absoluta, digamos, ¿no? No puede haber sido de acá. De esta altura no, tiene que haber sido mínimamente para que dé el radio de entrada. El ángulo desde el techo, desde el techo de esa casa. De otra forma no, 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 es imposible. Para la defensa termina siendo positiva esta infección, ¿no? Totalmente. Totalmente, sí, 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 sí. Absolutamente. Yo pedí esta medida porque una cosa es resolver con lo que está escrito en los papeles y otra cosa es resolver estando en la situación en el lugar del hecho y ver el lugar, ¿no es cierto? Si había luz, no había luz, qué tipo de terreno es donde se producieron los hechos, el kiosco amarillo, todo lo que relatan los testimonios. ¿Quiénes son los que se relatan también? De la gente que estuvo mirando esa situación, presenciando esa situación. Hay testigos que dicen que Chucho Velázquez es el que dispara. Entonces esta defensa le ha preguntado a esas personas, ¿con qué mano disparó? Bueno, la respuesta es, no sé, no lo vi. Le digo, ¿lo vio disparar usted? No, no lo vi disparar. Y a todas las personas que estuvieron en ese lugar se le hizo la misma pregunta a esta defensa y todos dicen que no lo vieron disparar. Entonces, aquí está. No podemos llamar a otra gente porque no hay otra gente para llamar, para decir qué fue lo que pasó. También tenemos testimonio de la misma gente que dice que las motos van y vienen. También dicen que la moto se paró en este lugar y disparó. Otros testigos dicen que la moto iba y venía y cuando dispararon nunca se paró la moto. O sea, que era andando. O sea, en realidad no sabemos cuál es la realidad de los hechos. Visto desde el punto de vista de los testimoniales, que estamos hablando que son parientes, son hermanos, son amigos. Son informativas, son testimoniales informativas. Hoy este terreno, este lugar, esta inspección nos dejó totalmente fuera de foco porque no conocemos el lugar y ahora que conocemos el lugar estoy convencidísimo que mi defendido jamás pudo disparar. Jamás. Y ahora en más, ¿cómo sigue la situación de su lugar? Bueno, a mí se me terminó la prórroga hoy. Voy a hacer unos alegatos de acuerdo a las circunstancias que pasaron hoy y todo lo que ocurrió en el desarrollo del procedimiento, de la parte investigativa.